¡Vamos a poner el sabor, reina! ¡Se llama el enamorado! ¡Scrapi! ¡Oye! ¡Boy, boy, boy! ¡Regresa el incomparado Scrapi Boy! ¡Esa noche! ¡Suelva! Lluvia, graniza, nevada, inalcanzable del sabor Anunciando su llegada Dice Mandito Scrapi y Yuvani Aja ¡Mobrizaje, chancelito, solar! Dice Daniel Silva Johnny Boy, Chiquito y el Joker ¡Venga, sonido! ¡Vencer Changa! ¡Discomóvil, Valencia! ¡Venga para Michelle Evelyn Adriana! ¡Venga para Nayeli Guerrero! ¡Ahora García! ¡Venga, veamos! ¡Todos los que faltaron! ¡Todos los chocos del mes! ¡Uno, cinco, dos! ¡Uno, seis, siete! Nadie nos mueve ¡Nunca será! ¡Todo es el papo! ¡Venga la banda cholera! ¡Presamos! ¡Dice! Marcos, el tipo ¡Cómo dice! ¡El enamorado! En el dos mil quince Una organización Nació Una organización se hizo ¡Poderosos, paderosos de la cumbia! Así nos pusimos, han pasado 5 años y aquí sigan de corazón representando toda la banda poderosa Puro poderoso, puro poderoso, pura poderosa, pura poderosa Vengan para Scrapi Boy, Juan Irucero, vengan Poderoso Junior, Sensación Latina, Chismas, Amor Solimares Vengan para Tony Record, Alceca, Mexiqui, el que va a la producción Vengan para Chilo, Ando, Churromay, DJ Lulli, Angelito Pilar Vengan para esa noche para Mois Rosas, Roquito Bryan Vengan para Brian Boliaga y el Loquito, chicas poderosas, la linda, la diana Vengan para Jessy, Luz, Juliana Vengan para Chorri, la poderosa mayor Como dice, gracias a Dios tenemos vida Porque somos la banda más reconocida Madres y maestros, toda la banda Cholos 1, 5, 2, gran familia mexicana de bros Esa es Chalupa Y toda la vida Échale chile frito Los de Aquino Anda ya Mirando Castro Toda la organización Puro VIP, puro VIP, puro VIP Vengan para Tony, la maravilla Vengan para Yali Y llenando Ryan Espinosa, Rayo Láser Y Zerfania Ese Checo Echeco, 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 Echeco Y los poderosos de la cumbia Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso Sabor Como dice El enamorado Scrapy Boy Del cielo Hay una raza Al caerse de los dos Organización Poderoso de la cumbia Chicos Poderosos Vengan para la poderosa mayor Jessica Rodríguez La Chorri La Diana Lurri Bella Poderoso Smiley Los hijos más Vengan para la linda Vengan para la Diana La Diana Por las poderosas Dice Santa Madre de México Nos cuida A todas partes Hola maldita VIP Una y otra vez Somos y seremos sonidosos de corazón El nuevo siglo VIP Nueva York Vila de Pia Un signo de dólar Xochis del sabor El sabor José Máquiz Ya está Hasta Brooklyn Soy mujeriego borracho Y bien Pero amiga en esa acción Siempre representaré Poderosos de la cumbia Scrappy Boy Manny Lucero Tony Viejito Maseja Guevara Sensación Las chicas Chismas Vamos olivares Todas las chicas poderosas Hoy y siempre contigo Sensación Latina Así que Sensación Latina 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 Latina